Listo, entonces, como les decía, vamos a hacer unos ejercicios de optimización. Nada más que funciona aquí esto, para escribir, en unos segundos. Listo. Y esto, pues, es básicamente ver cuál es la solución óptima. O sea, lo que queremos es, dadas unas condiciones, pues, construir una función. Y de esa función, pues, ver cuál es el máximo o el mínimo absolutos en este caso. Por lo general, en todos estos problemas de optimización, la función va a estar acotada en un intervalo. Su dominio va a estar en un intervalo. Entonces, utilizamos lo que vimos en una de las clases pasadas. En general, pues, vamos a tener un único punto crítico. Podemos tener más, pero por lo general es uno solo. Y entonces, simplemente vemos dónde está el máximo o el mínimo. Simplemente evaluando la función en el punto crítico y en los extremos de los intervalos. Bueno. Entonces, vamos a hacer primero uno donde ya tengamos la función. A veces hay que obtener la función primero, dadas las condiciones. Otras veces ya tenemos la función como en este. Vamos a suponer que... La tasa a la que se produce... La fotopíntesis de algún tipo de fitoplancton. La fotopíntesis de algún tipo de fitoplancton. Está dada por una función. Bueno, ahorita les tengo que escribir porque no los pude pasar al PDF, pero bueno. No están muy largos. La que produce la fotopíntesis de algún tipo de fitoplancton. Está dada por esta función. La vamos a llamar P. 100i. Entre i cuadrada más i más 4, donde i es la intensidad de la luz. Cada una de estas pues tiene sus unidades. Ahorita no importan las unidades. La intensidad luminosa está dada en ciertas unidades. Y la tasa a la que se produce la fotosíntesis o la tasa de fotosíntesis también va a tener unas ciertas unidades. Ahorita no importa mucho. Entonces esta es función de i. La fotosíntesis es función de la intensidad luminosa. Y lo que querríamos saber aquí es para qué intensidad tenemos el máximo de fotosíntesis. ¿Ok? Y cuál es ese valor. Vamos a ponerlo así. ¿Para cuál valor de la intensidad luminosa? P es máximo, ¿no? ¿No? O máximo, más bien. O sea, para cuál valor de la intensidad luminosa tenemos la máxima tasa de producción de fotosíntesis. Entonces aquí pues ya tenemos la función directamente y solo tenemos que encontrar dónde está su máximo. En este caso nos interesa el máximo absoluto. Y en principio pues esta es una función que su dominio pues podría ser para todos los reales. Simplemente habría que ver acá dónde se hace cero esto. Si esto parece que no tiene raíces reales, entonces en principio eso estaría definido para todos los reales. Entonces, bueno, tendríamos que ver acá dónde se hace cero esto, pero en realidad no nos interesa los reales positivos. Porque como la y es intensidad luminosa, pues esto no tiene sentido si es negativo. Entonces en realidad el dominio de esta función es de cero a infinito. Entonces acá lo podemos poner como intervalo. La intensidad luminosa, pues es de cero a infinito. Aquí no tenemos un intervalo cerrado por el lado derecho. Entonces, pues de este lado sí podemos evaluar la función, pero de este lado pues no. Entonces aquí pues tendríamos que ver, utilizar por ejemplo, el criterio de la primera derivada para ver si esto tiene un máximo mínimo aquí, ¿no? Bueno. Entonces lo que hacemos es sacar los puntos críticos como siempre. Derivamos la función con respecto de y. 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 Y pues podemos utilizar aquí la regla del cociente, ¿no? Es lo más rápido. Entonces tenemos la derivada de la parte de arriba del numerador. Es simplemente cien. La derivada de y con respecto de y, pues es uno. Multiplicada por la constante, cien. Todo esto multiplica. A la función que está en el denominador. Menos. La derivada de la función de abajo. Que es este polinomio cuadrático. Acá nos queda dos y. Más uno. Y este pues es cero, ¿no? Que multiplica a la función de arriba. Entonces todo esto. Multiplicado por cien. Y. Dividido. Entre la función de abajo al cuadrado. Y esto lo igualamos a cero. Vemos dónde están esos valores. Y eso va a ser los puntos críticos. Esta parte de abajo, pues no puede ser cero. Entonces la única forma de que la derivada sea cero. Es que el numerador sea cero. Entonces vamos a igualar el numerador a cero. Y de hecho, pues nos conviene primero. Pues esto escribirlo. Lo podemos factorizar, ¿no? Para que sea más sencillo. Entonces vamos a ver. Podemos factorizar el cien. Para empezar. Entonces multiplica a y cuadrada más y. Más cuatro. Menos. Y de acá. Sacamos este cien. Pero acá tenemos este y. Que multiplica lo de adentro. Entonces esto va a ser. Dos y cuadrada con este menos. Entonces menos dos y cuadrada. Luego. Esta y por el uno. Pues nada más y con el menos, ¿no? Menos y. Lo de abajo lo dejamos igual. Nos vemos que se simplifica acá arriba. Entonces acá tenemos. Y cuadrada menos dos y cuadrada. Se nos va a quedar una menos cuadrada. Lo voy a ir poniendo aquí. Luego tenemos esta y con esta menos y. Pues eso se cancelan. Esta se va con esta. Y nada más nos queda el cuatro, ¿no? Más cuatro. Lo de abajo lo dejamos igual. Y acá arriba, pues, bueno, de aquí lo pueden ver. Pero es más fácil si. Factorizamos este menos. Lo sacamos acá. Entonces nos va a quedar y cuadrada menos cuatro. Y eso, pues, es. Una diferencia de cuadrado, ¿no? Lo saco el menos. Entonces aquí es y cuadrada menos cuatro. Se lo pongo como menos cien. Y esta es una diferencia de cuadrados. Tengo este al cuadrado menos el dos al cuadrado. Entonces, pues, lo podemos escribir como. Y más dos. Por y menos dos. Y todo esto es nada más para que se vea fácil. Donde están los puntos críticos, ¿ok? Entonces, esto no puede ser cero. Nada más puede ser cero lo de arriba. Y lo de arriba nada más. Se hace cero. Como ya lo tenemos aquí factorizado. Si y es igual a menos dos. Pues esto es cero. Pues todo es cero. Y el otro punto crítico es si y es igual a dos. Tenemos entonces dos puntos críticos. El menos dos y el dos. Pero, como el dominio de la función es nada más para los reales positivos. El menos dos, el menos dos lo descartamos, ¿ok? Igual a menos dos. No tiene sentido porque esto es una intensidad luminosa. Entonces, en realidad nos quedamos nada más con un punto crítico. Que es igual a dos. Bien, bueno. Déjenme escribir todo esto. Bueno, entonces. Quedamos que. La derivada va a ser cero. Sí, solo sí. Y es igual a menos dos. O. Y es igual a dos. Este lo quitamos porque no está en el dominio de la función. Entonces, nos quedamos con igual a dos. ¿Ok? Bueno, ya no puse todo esto, pero. La derivada es cero. Si todo esto es cero, ¿no? Ya lo tenemos aquí factorizado. De aquí lo podemos ver directo. Tenemos este único punto crítico. Entonces, como nuestro dominio por lado derecho no está acotado. En principio podría ser infinito. Aunque. En la práctica. Pues. Eso tampoco es cierto. Porque la intensidad luminosa. Tampoco se puede ir a infinito, ¿no? Pero lo que nos dice eso es que. En principio podría tener valores muy grandes. Y no nos podemos detener en alguno. Entonces. Por eso este lado está abierto, ¿no? Para saber entonces si esto es mínimo, máximo o no es nada. Pues aquí hay que evaluarlo. En un punto de prueba. Antes y después del punto crítico. Porque de este lado no lo podemos evaluar. Bueno, y como nada más tenemos este punto crítico que es igual a dos. Nos podemos tomar un punto de prueba antes del dos. Pues el más sencillo sería el uno. Y evaluamos la derivada en i igual a uno. Lo voy a escribir aquí mismo. Con esta otra anotación. Esto indica que lo estamos evaluando. Perdón. En i igual a uno, no en p. Esta otra anotación yo creo que ya se la había puesto en algún lado. Esta raya simplemente indica que vamos a evaluar la función derivada. En este punto, ¿no? Es el equivalente a esta anotación de primer evaluado en uno en este caso. Un poco más difícil, pero no. Para que la tengan presente también. Bueno, si lo... Si evaluamos la derivada en uno. Aquí tenemos ya la derivada simplificada. Y nada más nos interesa el signo, ¿no? El denominador siempre es positivo porque está al cuadrado. Entonces nuevamente aquí el signo depende nada más del numerador. Si i es igual a uno, este término es positivo. Queda tres. Este término es negativo porque queda menos uno. Uno menos dos menos uno. Tenemos aquí negativo, positivo, negativo. Nos queda negativo, ¿no? Menos por más. No, pues queda positivo. Menos por más, menos. Por menos, más. Sí, sí, es positivo. Positivo, ¿no? Ok. Entonces. Nada nos interesa aquí el signo. La derivada evaluada en uno es positiva. Si nos tomamos un punto por la derecha del dos, por ejemplo, en el tres. Evaluamos la derivada en igual a tres. Entonces, este es positivo. Y este también es positivo. Nos queda tres menos dos, uno. Positivo, positivo y negativo. Pues aquí sí nos queda negativo, ¿no? La derivada pasó de ser positiva a negativa en el punto crítico. Entonces, esto corresponde a un máximo, ¿no? Por eso. Estamos así, ¿no? De este lado la pendiente es positiva. De este lado la pendiente es negativa. Bueno, pues aquí en el punto crítico tenemos un máximo. Y ya, como no tenemos ningún otro punto crítico, la única posibilidad es que pudiéramos tener un máximo en los extremos del intervalo, pero como les decía, el lado derecho, pues no lo podemos evaluar. Y del lado izquierdo, pues en realidad tampoco nos va a dar un máximo porque si la intensidad es cero, pues la fotosíntesis es cero, ¿no? Lo podemos ver aquí directo. Si evaluamos la función en i igual a cero, pues esto es cero. Pues ya está. Vamos a tener una producción de fotosíntesis máxima cuando la intensidad sea de dos en las unidades que sean. Y cuál sería la tasa de producción de fotosíntesis, pues simplemente evaluamos la función en ese punto. Déjenme por acá otra vez. Acá donde está la función. Si la evaluamos en dos, Pues acá nos nos queda doscientos. Aquí este es cuatro. Más cuatro, ocho. Más dos, diez. Entonces nos queda simplemente doscientos entre diez, veinte, ¿no? Más, chéquenlo. Entonces sería la producción máxima. Pero si... Ya está completo. La función evaluada en dos, nos queda veinte. Tenemos un máximo en dos coma veinte. Cuando la intensidad luminosa vale dos, tenemos una tasa de producción de fotosíntesis de veinte en las unidades que sean. Y eso es lo máximo que podemos tener de producción de fotosíntesis. Y ya está. Bueno, entonces en este caso ya teníamos la función. Entonces ya no va a ser cosa de encontrar el máximo mínimo. Vamos a ver un ejemplo donde tengamos que construir la función. Vamos a ponerle dos. Vamos a ponerle dos. A ver este. Supongamos que queremos construir una caja sin tapa. A partir de una pieza cuadrada. Vamos a ponerle dos. Cortar simplemente cuadrados de las cuatro esquinas de esa pieza cuadrada. Y los doblamos. Con eso formamos una caja, ¿no? Cortando cuadrados de las esquinas. Entonces aquí lo que queremos encontrar es cuánto tendríamos que cortar para obtener el máximo volumen posible. Que sería la optimización en este caso, ¿no? Con el material que tenemos disponible podamos obtener el volumen máximo posible. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Con el material que tenemos, ¿no? Con el material que tenemos, ¿no? Y las condiciones. Bueno. Entonces aquí esto es un ejemplo del otro tipo de problema que les decía. Aquí tenemos unas condiciones. Ya dadas a partir de esas condiciones tenemos que encontrar la función. Ya que tengamos la función. Pues simplemente vemos dónde está el máximo, ¿no? Si quiere decir optimizarlo. Y realmente en este tipo de problemas lo único que se les podría complicar es construir la función. Una vez que ya tienen la función, pues es derivar, encontrar los puntos críticos y ya como siempre. Y por lo general las funciones que quedan no van a ser muy complicadas. Entonces se pueden derivar rápido. Realmente lo difícil es encontrar la función a partir de esto, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer entonces es identificar qué tipo de función estamos. Aquí lo que... Para saber qué tipo de función es, pues simplemente se tienen que fijar en cuál es la condición, ¿no? ¿Qué es lo que queremos maximizar o minimizar? En este caso queremos maximizar el volumen. Entonces queremos una función que nos dé el volumen de la caja. ¿Ok? Ya que identificamos cuál es la cantidad que queremos maximizar o minimizar, entonces hay que ver cómo obtenemos una función que nos dé esa cantidad. Aquí queremos el volumen. Y vamos a construir una caja. Entonces necesitamos el ancho, el largo y la altura, ¿no? Necesitamos tres números, ancho, largo y altura, para obtener el volumen. Y cuando tenemos una pieza cuadrada y le vamos a cortar cuadrados, nos va a quedar una caja cuadrada, ¿no? Entonces eso lo podemos ver como el área de la base, por la altura. Ese va a ser el volumen. Y nada más hay que ver cómo expresamos eso. Bueno, entonces suponemos que tenemos nuestra caja cuadrada, nuestra pieza rectangular de algún material. Digo, nuestra pieza cuadrada, no es rectangular. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerla así. Esto, pues sabemos que tiene tres pies de lado, nuestro cuadrado de material. Y a partir de este, vamos a cortar cuadrados en las esquinas, los doblamos y ya se obtenemos la caja, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, por ejemplo, lo voy a poner aquí así. Si le cortamos aquí donde está la línea punteada, en las esquinas que sean cuadrados. Entonces, esto lo cortamos y luego doblamos cada pestaña que nos queda. O sea, la doblamos por aquí. Esta la levantamos. La doblamos por aquí, lo levantamos. Lo pegamos. Aquí los unimos y nos queda una caja cuadrada, ¿no? Espero que lo puedan ver así. Y en principio, pues acá somos libres de cortar aquí cuanto queramos. Simplemente con que sean cuadrados, ¿no? Esa es la única condición que tenemos. Y nos va a quedar una caja cuadrada. En este caso, esta sería la base. Lo que queda acá una vez que lo cortamos. Y la altura, pues va a ser esto, ¿no? Que es lo mismo que esto. Que es lo mismo que esto. Que es lo mismo que esto. Entonces, necesitamos una forma de expresar esto, ¿no? No sabemos cuánto tenemos que cortar acá estos cuadrados. Esa es nuestra incógnita. Pues vamos a llamarle X. Nuestra variable independiente. Es lo que necesitamos saber. Entonces, aquí vamos a ponerle X. X. A lo que vamos a cortar de los cuadrados de las esquinas. Y pues ya. Esto es casi todo lo que necesitamos, ¿no? Bien. Porque entonces, por ejemplo. Como les decía. Esto que queda aquí. Voy a poner así. Esta va a ser la base de la caja, ¿no? Pues esta va a ser un lado de la caja. ¿Cuánto mediría esto? Si sabemos que... Todo esto mide tres pies. Le vamos a cortar X de este lado. Y obviamente, pues también le vamos a cortar X de este lado. Esto de acá también vale X. Y si todo esto vale tres. Lo que nos queda aquí. Esto, por ejemplo. Pues va a ser tres. Que es todo. Menos dos X. Porque ya le quitamos un pedazo X de aquí. Y un pedazo X de acá. ¿Ok? Entonces todo este largo. Va a ser tres menos dos X. Y con eso, pues ya podemos encontrar el volumen. Pues el volumen, pues es el área de la base. Que es simplemente si cada lado de la base vale tres menos dos X. Entonces el área de la base, pues es tres menos dos X al cuadrado. Por la altura de la caja, que es X. Una vez que doblamos acá esta pestaña. Pues esto es lo que queda arriba. Va a ser X. Y tenemos entonces una función. Que nos da el volumen. En función de X. Del pedazo que le vamos a cortar. Vamos a ponerle B de X. Quedamos entonces que es el área de la base. Tres menos dos X al cuadrado. Por la altura que es simplemente X. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra función que nos da el volumen. Entonces ahora vamos a maximizar. O vamos a ver dónde está el máximo de esta función, ¿no? Que es lo que queremos, el volumen máximo. Y nada más habría que ver entonces de dónde va la función, ¿no? Bueno, ahorita lo checamos. O sea, aquí no puede valer más de tres. O sea, aquí no puede valer más de tres. Y pues en realidad está entre cero y tres. Y de hecho lo podemos acotar todavía más, ¿no? Porque en realidad, o sea, como función lo podemos dejar así ahorita. Este intervalo acá. Si X vale cero, pues no tenemos caja para empezar, ¿no? Porque no estamos cortando nada. Si X vale tres, pues tampoco tenemos caja, ¿no? Porque entonces estaríamos cortando todo, ¿no? Acuérdense que X es el pedazo que vamos a cortar, ¿no? También conviene que siempre tengan presente lo que significa la variable que estamos definiendo. Entonces en este caso X es el lado del cuadrado a cortar, ¿no? Bueno. Entonces ya lo tenemos. Vamos a dejarlo ahorita así y ahorita vemos cómo lo podemos acotar más. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer, pues ya además es derivar esto y encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar acá otra vez la función. Gracias. 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 . Gracias. 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 más aquí estoy mal este no es un cuadrado simplemente es este menos 2 por la x por el 2 es menos 4x nada más bueno ahora sí entonces pues esto nos queda simplemente 3 menos 6x y ya factorizado de esa forma es más fácil ver dónde están las raíces entonces la derivada va a ser igual a 0 si solo sí pues cada uno de esos términos es 0 entonces el primero es si este el primer término es 0 entonces la x pues es igual a 3 medios y si el segundo término es 0 entonces 3 menos 6x es igual a 0 entonces la x sería igual a 3 sextos que es un medio chequen eso yo simplemente estoy despejando la x de aquí y de aquí el 2x lo paso de este lado y luego divido entre el 2 me queda 3 medios 6x lo paso de este lado divido entre el 6 me queda 3 sextos que es un medio y ya está entonces tenemos dos puntos críticos ahora fíjense para el primero si x es igual a 3 medios uy y si la x es igual a 3 medios que le pasa al volumen si sustituyen aquí x igual a 3 medios o veanlo aquí si aquí sustituimos 3 medios entonces el 2 se cancela con el 2 de abajo nos queda 3 menos 3 es 0 ok entonces acá en realidad estamos en el en el otro extremo del intervalo si x es igual a 0 pues no tenemos volumen si x es igual a 3 medios tampoco tenemos volumen entonces en realidad estamos entre porque es donde se hace 0 este no si x es igual a 3 medios esto se hace 0 si x es igual a 0 esto se hace 0 entonces como les decía este lo podemos acotar más nuestra x tiene que estar entonces entre 0 y 3 medios es decir lo estamos acotando con esta parte de aquí porque si esta parte de aquí es 0 pues tampoco tenemos caja entonces en realidad el dominio de nuestra función está entre 0 y 3 medios ese sería ese sería el dominio de la función ok tenemos la x entre 0 y 3 medios este punto crítico en realidad lo podemos quitar o sería el extremo de nuestro intervalo del dominio si lo escribimos si lo escribimos como intervalo entonces el dominio de la función volumen es de 0 a 3 medios entonces nada más nos queda este punto crítico x igual a 1 medio y aquí entonces si podemos utilizar el criterio de evaluarlo en los extremos de los intervalos y en este entonces la única posibilidad es que aquí esté el máximo no hay de otra ya vimos que la función evaluada en 0 pues nos da 0 la función evaluada en 3 medios nos da 0 el volumen evaluado en 3 medios nos da 0 y entonces el máximo tiene que estar en el volumen evaluado en 1 medio bueno entonces hay que ver cuánto vale esto acá está la función volumen si x es igual a 1 medio pues aquí nos queda menos 1 el 2 se va con el de abajo nos queda menos 1 3 menos 1 es 2 al cuadrado 4 y 4 por 1 medio pues es 2 aquí está rápido 2 y ahí está en las unidades que sean bueno aquí teníamos pies entonces esto nos debe quedar en pies cúbicos el máximo va a estar cuando cortemos cuadrados de medio pie y entonces nos va a dar una caja con un volumen de dos pies cúbicos y este es el máximo volumen que podemos obtener y así ya estamos seguros obviamente también podrían intentar hacer esto por prueba y error cortando acá distintos tamaños de x y ver si le atinan al que pero eso ya sería más más práctico así es para que vean cuál es la utilidad de las utilidades de esto entonces en vez de estar viendo aquí todos estos cálculos una vez construimos la función y con esto pues ya nos aseguramos que no hay de otra más que este si encontramos cuadrados de medio pie pues tenemos volumen de dos pies cúbicos y es el máximo que podemos obtener ya no hay más bueno entonces ya está vamos a hacer uno más a ver si nos da tiempo creo que esté más o menos rápido un poco más abstracto lo que sea a ver este encuentra bueno este es otro de máximo pero un poco de máximos pero también pueden ser de mínimo por lo general lo que quieren minimizar sería por ejemplo el uso de material o el el costo de algo son funciones que nos gustaría minimizar ¿no? o la energía requerida para algo este es otro de máximos encuentra el área máxima de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio dos ahí está ¿qué tenemos que tenemos que hacer aquí? encontrar la función que nos da el área de ese rectángulo bajo estas condiciones que esté dentro de un semicírculo vamos a poner que está inscrito de manera simétrica un semicírculo de radio dos lo podemos graficar si queremos nuestro semicírculo voy a ponerlo aquí que tenga radio dos entonces sería algo así supongo que esto es un semicírculo una parábola pero es un semicírculo de radio dos bueno ahí quedó un poco mejor dentro de este semicírculo pues vamos a meter un rectángulo entonces supongo que está acá simétrico con respecto al semicírculo y queremos ver cuál es el área máxima que podemos obtener con con un rectángulo así ¿no? o sea en principio pues también podemos tener muchas posibilidades por ejemplo este de aquí sería otra posibilidad ¿no? o este de aquí en principio podemos tener ahí una infinidad de rectángulos inscritos dentro del semicírculo como podemos saber cuál es el que nos da el área máxima ¿no? pues aquí lo único que necesitamos voy a quitar todos estos necesitamos una función que nos dé el área ¿no? vamos a construir una función que nos dé el área que dependa pues de de una variable igual podemos poner x entonces necesitamos algo que nos dé el área del rectángulo en términos de x el área de un rectángulo pues es simplemente lado por lado y si queremos que esto dependa de x entonces pues aquí tomamos como x ¿no? esto es lo que podemos sería nuestra variable que podemos mover si movemos la x pues obtenemos distintos rectángulos ¿no? y esto nos daría la base del rectángulo bueno la base del rectángulo sería dos x ¿no? suponemos que esto lo tenemos aquí aquí es x y acá tendríamos menos x ¿no? en valor absoluto pues esto sería también x toda la base del rectángulo vale dos x ¿ok? entonces si tomamos la parte positiva si suponemos que x nada más es positiva entonces la base del rectángulo pues va a ser dos x ¿no? ya está ahí nuestra base para obtener el área pues nada más multiplicamos por la altura y como esto está inscrito en el semicírculo la altura pues va a ser el valor que esta x tenga aquí en esta función el semicírculo pues lo podemos ver como una función ¿no? acuérdense cómo va si tenemos un círculo de radio 2 está centrado en el origen todo bonito el área la ecuación del círculo es x cuadrada más y cuadrado igual al radio al cuadrado sea igual a 4 despejamos la y le sacamos raíz cuadrada y nos quedamos nada más con la raíz positiva porque estamos acá en este semicírculo superior ¿no? la raíz negativa nos daría la parte de acá y ya está esta nuestra función ¿no? pues esta es la función que describe al semicírculo pues si esto vale x pues acá esto va a ser este en y pues va a ser 4 menos x cuadrada o sea este punto tiene coordenadas x coma raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado ¿sí? la coordenada en y pues nos da justo la altura ya tenemos aquí la base del rectángulo por la altura entonces ya está ahí la función que nos da el área en términos de x la derivamos y nuevamente este bueno antes de derivarla vamos a escribirla vamos a escribirla como 2x por 4 menos x al cuadrado a la 1 medio pues que las raíces enésimas siempre las podemos poner como 1 a la 1 entre n ¿no? elevada a la potencia 1 entre n entonces la derivamos ahora sí con otra vez podemos usar la regla del producto y acá pues utilizamos otra vez la regla de la cadena la derivada del primer término es simplemente 2 que multiplica todo el segundo término más la derivada del segundo término bajamos el 1 medio dejamos lo que está ahí como está le restamos 1 a la potencia 1 medio menos 1 nos queda esto elevado a la menos 1 medio multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro que es nada más menos 2x todo esto es la derivada del segundo término multiplicada por el primer término que es 2x y pues acá lo ponemos aquí ¿y qué queda de todo esto? bueno tenemos el primer término pues lo dejamos como está el segundo pues nos queda este menos más más nos va a quedar menos un 2 se va con uno de estos entonces nos queda 2x multiplicado por esto menos 2x multiplicado por ese término que lo bajo y lo pongo positivo la potencia lo ponemos como 2x entre 4 menos x al cuadrado a la 1 medio ¿sí? y pues para ver dónde se hace cero esto pues podemos hacer esta fracción rápido simplemente este lo multiplicamos por este de acá aquí es como si tuviéramos uno nos va a quedar 2 si este lo multiplicamos por este entonces como están a la 1 medio como son raíces cuadradas al multiplicarlos nos queda el término nada más ya sin la raíz cuadrada nos va a quedar 4 menos x al cuadrado menos 2x y todo dividido entre la raíz ok y así ya es mucho más sencillo ver entonces dónde están los puntos críticos otra vez el denominador no puede ser cero entonces simplemente hacemos cero el numerador y ahí están los puntos y bueno nada más habría que ver también acá no les puse dónde está el dominio de la función pero aquí es muy fácil verlo en principio la x va a estar entre el menos 2 y el 2 pero queremos que esta sea positiva nada más porque es un área la función es un área entonces esto no tiene sentido si es negativo y ya estamos considerando aquí el 2 de esta parte entonces en realidad el dominio de la función es de cero a dos la x no se puede pasar para acá ni se puede pasar de acá del 2 entonces lo ponen aquí la x está entre el 0 y 2 bueno ahora sí entonces vemos dónde se hace cero la derivada pues sólo necesitamos que el numerador sea cero ¿no? esto va a ser cero si sólo si 2 4 multiplicar 4 menos x al cuadrado menos 2x es igual a cero y esto pasa si sólo si 4 menos x cuadrado menos x es igual a cero ¿no? aquí simplemente como ya está igualado a cero pues divido entre 2 me quito este 2 entonces este menos este 4 menos x al cuadrado igual a cero y ¿dónde están las soluciones de esto entonces? oye acá por favor perdón aquí me faltó algo ¿no? acá está y aquí se me olvidó multiplicar estas x esta x por esta x me queda x al cuadrado ¿no? entonces aquí está cuadrado y corríganme ahí esto está al cuadrado esto está al cuadrado y ya ¿no? y parece que ya este está al cuadrado aquí me queda esto al cuadrado pues en realidad tengo 4 menos 2 x al cuadrado igual a cero y entonces tengo 4 igual a 2 x al cuadrado entonces x al cuadrado es igual a 4 entre 2 igual a 2 sacamos la raíz nos quedamos con la parte positiva pues ya quedamos que la x está entre el cero y el dos pues la raíz negativa la quitamos en principio pues tendríamos esos dos puntos críticos más menos la raíz de 2 pero de una vez de aquí nos quedamos nada con la raíz positiva ¿no? por el dominio de nuestra función y ya entonces tenemos otra vez un único punto crítico el otro lo quitamos porque no está en el dominio y aquí lo más rápido pues también es ver donde evaluar la función en los extremos del intervalo de su dominio y en este punto crítico y ver dónde está el máximo aquí es fácil ver que aquí nos va a dar el máximo porque en los extremos del dominio nos va a dar cero ¿no? voy a copiar acá otra vez la función y recordemos que x está entre cero y dos ¿no? entonces a evaluada en cero nos da cero ¿no? directo de aquí a evaluada en dos que es el otro extremo del intervalo del dominio pues también nos da cero en esos casos ni siquiera tenemos rectángulo porque aquí nos quedaría cuatro cuatro menos cuatro cero ¿no? pues como les decía pues la única posibilidad es a evaluada en raíz de dos que es donde va a estar el máximo y ya no sé hay que ver aquí cuánto vale eso ¿no? entonces si esto lo evaluamos aquí nos queda dos por la raíz de dos y acá esto nos queda la raíz de dos al cuadrado pues es dos nos va a quedar cuatro menos dos es otra vez la raíz de dos ¿no? la raíz de dos por la raíz de dos pues es dos y multiplicado o sea estas dos multiplicadas nos da dos y por este dos nos queda entonces cuatro bueno no revisen que todo eso esté bien y entonces vamos a tener un máximo raíz de dos coma cuatro es decir nuestro rectángulo entonces si x es igual a raíz de dos ya aseguramos que tenemos el rectángulo con área máxima y esa área pues vale cuatro unidades cuadradas las que sean entonces pues más o menos la tenía aquí el dibujo la raíz de dos pues debe estar por acá ¿no? más o menos en uno punto cuarenta y algo ¿no? pues si x vale raíz de dos ya aseguramos que vamos a tener el rectángulo inscrito con el la mayor área posible y esa área pues vale cuatro unidades cuadradas bueno listo entonces pues vamos a dejarlo aquí